Wiskito y yo hemos venido nada más y nada menos que al corazón del mismísimo Santa Cruz de Tenerife y hoy hemos venido con la murga de... El carnaval ya llegó Wiskito y yo les presentamos a Yeray que es el director del Hamburga Ni Pico Ni Corto ¿Cómo te encuentras? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, la verdad que sí, nos pillaste aquí ensayando y nada, muy bien, con bastante calor en el local La verdad que sí, y Wiskito ya estábamos sudando Bueno, cuéntanos, ¿qué se depara la murga para 2024? Si nos puedes adelantar algo No, bueno, lo que te puedo adelantar es que tenemos muchísima ilusión, ha sido un año bastante, bastante duro En cuestión de ensayos y bueno, y de gente, pero nada, con muchísima ilusión, muchísimas ganas de que empiece ya Y bueno, primero que pasen las navidades, que eso es lo primero que viene Y que pasen bien, porque esta gente, yo no sé si tú lo sabes, pero La Ni Pico Ni Corto tiene una fama de no beber De ser ascenario No, no, no Mira, whisky, como tú Ahí el nombre No, pero muy bien, la verdad que sí, fuera bromas Vamos muy ilusionados y con ganas de subirnos ya al escenario ¿Cuántos componentes son este año? Este año somos 45, 45 es lo que te digo, año difícil, año de poquitos componentes, pero bueno, poquito, 45 Mira, hay veces que es mejor tener pocas personas, que más o menos las va organizando Y que te respondan, ¿no? Sí, porque si tienes 100 paredes al lado tuyo, pues poco haces, también te digo Sí, sí, eso es verdad, ahí tienes razón Claro ¿Y cuánto tiempo llevas siendo el director? Pues yo llevo exactamente dos años Dos años Sí, el año pasado y este dirigiendo La Ni Pico Ni Corto ¿Y durante estos dos años qué has aprendido? La Ni Pico Ni Corto, muchísimas cosas que aprender, son ya 51 años que llevan en el carnaval Es toda una institución en el carnaval chicharrero Y bueno, y aprendes de todos y cada uno de ellos, la verdad Aprendes de David Díaz, que es el presidente Aprendes cómo llevar un grupo, aprendes de Fino, el que está dando la espalda aquí, este Fino Hola, buenas noches Ahí, de este hombre también tienes mucho que aprender, es uno de los fundadores de La Murga Y bueno, pues de todos un poco, la verdad que sí O sea, que es uno de los fundadores Sí, sí, de hecho creo que es el único que queda Ah, pues baja, baja No, 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 que me caigo Bueno, me dicen que eres uno de los veteranos Sí ¿Qué nos puedes contar de la institución de Ni Pico Ni Corto? No tienes rollo para explicarte todo lo que hay, son muchas cosas que pasan por aquí, son 51 años Claro Pues imagínate, tú no has nacido seguro Claro que no Yo estaba ya corriendo los carnavales, imagínate Madre mía Del año 72 hasta ahora ¿Y pretendes estar durante mucho más tiempo? Ya este es el último Ya este es el último Se acabó ya, sí A descansar, me merezco, ¿no? Hombre, claro ¿Y luego vas a venir a verle? Claro, claro, claro Seguiré estando aquí en el pie del cañón Se no se deja nunca ¿Ya no te pones nervioso, no? No, a estas harturas no No, ya no Con esta chumba sí se puede poner Ah, claro Que hay muchas... Mira las caritas, mira Sí No, no, las caritas Yo digo las caritas Que tenemos ahí el... Esta es la pantena rosa Al director, que se nos fue Y a... Ah, si ya la hay porque está nervioso ¿Y al otro chico? No, pero que ya de paso Que venga el director también No, el director, el director Que tiene que venir el director Este, este Que de verdad, de verdad Que se nos quedan ahí Se nos quedan ahí Que tenemos aquí el director Cuéntanos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches ¿Cuánto tiempo llevas? Bienvenidos a Nipico Nicol Genial ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Aquí es el segundo año que llevo aquí ¿El segundo año? Sí Mira la carita Tú mira la carita ¿Pero es el subdirector o el director? Que no me ha quedado claro Este es el subdirector El subdirector es él Ah El ajunto Es que estamos... ¿Quién tiene pinta de director aquí? Tú Ah, entonces El subdirector Claro, pero es que... El ajunto de dirección Ah, o sea O sea, que cuando él no viene Mandas tú Sí, exactamente Claro, por supuesto Esto ya no manda ni en la casa Pero, pero... ¿Y a quién hacen más caso? ¿A quién hacen más caso? ¿A ti? A él siempre A mí me invitan para los vacilones Y me llaman a él Cuando él se pone más serio Yo no... A mí me cuesta más ¿Te cuesta más? Sí Sí, yo soy más calmado A mí... ¿Eres más...? Me hacen menos caso a mí A él le hacen más caso Pone mala leche y... Claro, el que dice las cosas bonitas ¿Quién es? El que les dice las cosas bonitas ¿A ellos? ¿Bonitas? Sí ¿A ninguno? Bueno, no Yo creo que... Yo creo que deberías de darle un mensaje Ustedes al grupo O sea, algo bonito Vamos a... ¿Sabes quién hace cosas bonitas? Unas hamburguesas de miedo Y unos bocadillos Samuel, ven, mi niño Ven para acá Samuel, este es el del bar El del bar Este es el que les ha de comer Este es el que les ha de comer El que alimentas a la tropa Burguesa Todos gorditos Mira Una carne fiesta Pollos en salsa Pizza Brutal Ahora mismo no queda nada ¿No? Ay, qué mal Ni para mí Mira A whisky A whisky Tienes que ponerlo en una dieta Para que engorde Porque mira tú esto Están los huesos, el pobre ¿Cómo se llama? Whisky ¿Husky? A él le gusta el agua A ti este es de la de fruta madre Ah, que te gusta el whisky también Eres de whisky Soy madre ron Ay, rey, no es de los tuyos De verdad Tienes que lanzarte a la piscina del whisky No, no me gusta el whisky Este sí Te vas a casar la próxima semana ¿Eh? Te vas a casar Sí ¿Sí? Mi suero está aquí ¿Sí? No lo vi No se marca, no se marca ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? En el suelo En el suelo Aquí, en el suelo Este es una de las personas Que mejor Tiene una verborrea tremenda Y habla espectacular Él maneja las redes O sea que sí O sea que es el community El community Él está hablando conmigo Básicamente Ah, vale Yo te iba a preguntar ¿De qué equipo eras? Que no lo tenía muy claro A ver si lo adivinas Yo creo que no queda claro A ver, espera Whisky ¿Cuál? Dice que de las palmas Creo que se vive un par de whisky El colega Me parece Bueno, entonces Eres el community De ellos Sí, bueno El que lleva las redes Lo de community Para mí me queda muy grande Pero bueno, sí El que pierde el tiempo Escribiendo las redes Dijeron que trabajabas en la tele Sí, sí, trabajo Hombre, sí Colaboro Trabajar implica dinero Yo colaboro De vez en cuando Esto es una Una bullita De págame Bueno, no Yo colaboro con todas Además, no con una en concreto O sea, que no puede decir Que colaboro con la radio Con lo que me echen Sin problema ¿Y crees que te gusta hablar? ¿Te lo preparas? ¿Tienes algunos estudios? Sí, bueno Me gusta el carnaval Me gusta las murgas Me gusta el deporte Me encanta la radio Me encanta la televisión Sí, bueno Intento hacerlo En mis ratos libres ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? En Nipico Entré en el 2016 Va a ser ya pues En 2015 Pero va a ser nueve años El año que viene Madre mía Yo aquí veo gente Que lleva muchísimo tiempo Bueno, y es gente Él es uno de los veteranos Junto con Dani Y varios ahí Pero tenemos Tenemos un extracomunitario Tenemos un extracomunitario Él es de Portugal Él no habla castellano ¿Y para las letras? Para las letras ¿Cómo se organizan? Es un máquina Es un máquina Muy bien Claro que sí Un aplauso por favor Que es un máquina Al hombre Y me encanta Es como una familia Un poquito cansativo Pero ¿Y por qué te apuntaste aquí En otro sitio? Pues aquí Unos compañeros Me llevaron a venir aquí Y pues Ah, pues genial Y me encanta La verdad que sí Oye, pues es perfecto ¿Puedes practicar más el español? Sí, bueno Pues aprendiendo Cuatro letras Y cantando Es un reto Porque cambiarlo Y memorizártelo Madre mía Y yo Yo te veo aquí Un buen equipo Una buena piña No, no, no Es un buen grupo La verdad que sí Un grupo familiar Y un grupo Que responde Al fin y al cabo Es lo que interesa ¿Y este año ¿A quién le cantan? Este año Le cantamos mucho A los políticos Es lo típico A quien le cantamos Y cantamos a Es que no te puedo decir nada Me estás intentando sacar Y no Los políticos Vamos a dejarlo ahí Los políticos O sea Ni pico ni corto No se casa con ninguno No, nunca Bueno, una murga Que se casa con unos políticos Pues ya Creo que pierde La idiosincrasia Del murguero Oye, pues muchísimas gracias Les dejamos Que sigan a ensayar Uno que se casa El otro que viene de Portugal El otro que es el suegro Pero vamos Aquí hay una familia tremenda Nada Pues muchísimas gracias Por haber venido Y nada Que pasen Una feliz navidad Y luego Un feliz carnaval Sí, sí Un dos por uno Dos por uno Totalmente El otro que viene de Romans Dos por uno Desde el libro Dos por uno Poe Dos por uno Dos por uno Dos por uno ¡No, no, no! ¡Meintero carne de alguno Dos por uno El sueño que de niño yo quería cansar, cantar en cualquier sitio siendo uno más y decirte con orgullo que soy del barrio de Tosca. Una pura que nació infantil, después de medio siglo sigo aún aquí. Que la tome la piel por nuestra ficción, las mejores que son para ti y que sale del corazón. Una vida en el carnaval, hace que al final siempre quiera más. Una vida por el carnaval, hace que la fiesta sea nuestro mejor tránsito. Nadie vivo, llega ya, tú vivimos en carnaval. Una vida por el carnaval, hace que al final siempre quiera más. Una vida por el carnaval, hace que al final siempre quiera más. Por el carnaval, hace que la fiesta sea nuestro mejor tránsito. Nadie vivo, llega ya, tú vivimos en carnaval. Nadie vivo, llega ya, tú vivimos en carnaval. No hay hora por el carnaval, hace que al final siempre quiera más. No hay hora por el carnaval, hace que al final siempre quiera más. ¡Gracias! ¡Gracias!